Porque mire que apenas dos años va a cumplir de estar allá y mire lo que le vino a suceder. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes? Hoy en la madrugada que lo llamaron al hijo mayor de ella, que tiene 17 años, tiene el hijo de ella, que aquí lo tengo yo. Ella era la única que me ayudaba a mí. ¿Hace cuánto se fue Yulisa para Estados Unidos? Dos años iba a cumplir, porque estuvo un año en México. Que sacan un papel allí, y allí se fue ella con un niño y embarazada del tierno que tiene ahorita. ¿A qué hora se da? ¿Cuánto se da la noticia? Hasta hoy a las 5 de la mañana. Pero allá él ya la habían llamado, lo que pasa es que él no me quería decir a mí. Le había dicho que me iba a mandar ahorita para alguien a la madre, para que compres una lavadora, para que ella no estén lavando, me decía. ¿Triste lo que ha pasado? Sí, el miércoles iba a cumplir los 30 años ella. El 3 de mayo la estuve yo. ¿Como madre cómo recibe la noticia? Sí, el Samuel no. Le digo, primeramente Dios que sea mentira. Le digo, no abuela, me dice, ahí sale mi mamá. Ahí sale mi mamá tirada encima de los niños. Para que no les... Los niños, ahorita me estaba llamando la hermana de él, el papá del niño tierno. Allá están los estados ella. Miren qué desgarrador, qué triste. Los hondureños se fueron. Hace dos años estaban residiendo ya en Texas, en Estados Unidos. Tenían un vecino que prácticamente todos los días salía al patio a hacer disparos. Ellos vinieron como vecinos y les pidieron el favor a este hombre de nacionalidad mexicana. Pero este hombre no se quedó con eso. Este hombre vino, no le gustó que le dijeran eso y los fue a matar. Ay, qué terrible. Mire, también ha reaccionado la excuñada de Sonia Guzmán. Veamos. No tengo palabras como decirlo porque soy una madre que nunca deseara esto para mí. ¿Los niños de Yulissa están bien? Mire, la verdad no lo sé porque yo no tenía mucha comunicación con ellos. No, no me daba cuenta de nada, de los hijos de ellas si estarán bien o no. Solo uno que está acá, que es familia de mis hijos. La verdad no sé cómo estarán ellos. ¿Como familia cómo se encuentran? Como familia muy mal porque mis hijos no andan bien ahorita. Andan muy mal con dos primos de ellas. No tengo palabras como decirles porque soy madre y es familia como sea, como sea, es familia de mis hijos. ¿Se han comunicado, Cancillería, con ustedes? No, fíjense. No los hemos comunicado. ¿Qué siga ahora? ¿Qué van a pedir? ¿Qué puedan repatriar ahora a Yulissa? Sí, una ayuda, que los ayuden para repatriar el cuerpo de ellas porque la verdad que ellas son familias pobres y no tienen como dinero para que les entreguen los cuerpos rápidos. Entonces, una ayuda, por favor, a Cancillería para que repatrien el cuerpo porque la verdad que ellos no tienen suficientes recursos para movilizarse y que hagan los trámites rápidos.